Corazón Ay amor, si tan solo me dieras un poquito de ternura Te juro que yo quisiera llevarte bajo la luna Y allí contarte un secreto, que me contaras tus penas Y que la noche se oscura para robarme tus besos Y que la noche se oscura para quererte hasta la muerte Serás la luz de mi destino, solo tú cambiarás mi suerte Serás mi sol, serás mi luna, serás mi mar, serás mi lluvia Serás mi amor, mis sentimientos, cada segundo de mi tiempo Dime que me quieres, dime que me amas Que también me sueñas, que también me sueñas Dime que me quieres, dime que me amas Que también me sueñas, que también me sueñas Corazón, por Dios no sientas miedo Y ven hacia mi mundo, sé que quieres amarte Dime que me quieres, dime que me amas Que también me sueñas, que también me sueñas ¡Abo Carlos! ¡Abo Carlos! ¡Adiós! Y con cariño Para Venancio Quintero En el Paso Cácero ¡Adiós! ¡Abo Carlos! ¡Abo Carlos! ¡Abo Carlos! ¡Abo Carlos! ¡Abo Carlos! Corazón 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 Y saber que tú me amas Quiero volver a quedar contigo A regalarme una esperanza A realizar un sueño lindo Donde ya nació por tu mirada Quiero dejar en ti mi canto Quiero dejar en ti mi vida Quiero besar tus dulces labios Al escuchar tu risa linda Dime que me quieres, dime que me amas Que también me extrañas, que también me extrañas Dime que me quieres, dime que me amas Que también me extrañas, que también me extrañas Corazón Corazón Por Dios no sientas miedo Y ven hacia mi mundo Sé que quieres Amarme El saludo El saludo El saludo El saludo Ojalá Gracias.